Mujeres Voy, yo, yo, yo Mujeres Pégatele bien al cuerpo De tu hombre Y dale Te parecen partereos Venga, venga Ay, dale suelta Quiero ver que tu estés bien envuelta Con la música tembol dran en la lenta Pero a bellas mujeres siempre se reinventan Yo las pongo revueltas Ay, dale suelta Con la música tembol dran en la lenta Para bellas mujeres siempre se alimentan, yo las pongo revueltas Mujeres, venga que le den al cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el perreo, vengan, vengan Mujeres, venga que le den al cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el perreo, vengan, vengan Si la chuca, si la chuca, si la chuca, si la chuca, si la chuca Conmigo se va a janguear, si se puede timirar, pa' ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar, con el tra, con el je, con el tra, tra, tra Si la chica baila, que no se me caiga, que su amiga traiga, para más cerquearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a hacer cua, con el tra, con el je, con el tra, tra, tra Ah, 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 ah